Hola, bienvenidos sean todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Ya estás grabando. Bueno amigos, hoy estamos mal. Sí, no sé si miran mi cara, pero ya tengo días de estar así también. Pero no era mucho, era poco. Pero hoy sí, ya no aguanto. Y Ashley también está malita. Nos enfermamos la tos. Y yo les voy a contar en un video que tengo, pero vamos a hacer esto con Ashley primero porque ella no aguanta. Ajá, miren. No enfoque el teléfono porque tal vez tiene copyright y eso. Bueno, Ashley tiene mucha tos. Ay, hoy en día está lloviendo. Sí. Ashley tiene mucha tos. Es que Gabriela tenía tos y se lo jugó. No, 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 no. Bueno. Y hoy me dijo temprano, como ya puede hablar un poco, dijo que le olé a su pancita. Panchita, dice. Pero yo no le puse importancia porque a veces así lo hace, ¿verdad? Y hizo popó temprano, tempranito, pero hizo normal. Entonces no le dio importancia. Pero ahorita que le quité su otro pañal porque se había hecho popó y como le veía mal, es diarrea. Y la diarrea es como de lombriz. Porque pues ya viene el invierno y a ellos se desagotan la lombriz para esta temporada. Ah, entonces voy a hacerle su remedio. Vamos a necesitar este aceite para sobar. Este es para el empacho, para darle lombriz, una servidora, aceite de cocina. Y vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Esto lo aprendí con mi mamá Lucila. Y también con las personas con las que he mirado su barata, a los niños grandes. Bueno, entonces, comenzamos a darle aquí. Y pues, no desempacho lo que tenía Ashley. Porque cuando desempacho, cuando un niño está empachado, le truena aquí, si lo tiene aquí en la costilla, le hace cuando lo soba. O si lo tiene aquí, y cuando lo tiene en la boca, el estómago, ya lo come. Entonces, empacho lo es. Es la lombriz. También, ¿por qué la lombriz? Por el pañal. Les voy a enseñar el pañal de Ashley. ¿Puede traerlo? Ahí está. Entonces, ¿lele aquí? Sí. ¿Usted es? Ah, ahorita mejor. Este. Sí. Té, té. Acuérdese. Dale el tutu. Entonces, yo me di cuenta. Dice. Yo me di cuenta que es lombriz. Porque ella normalmente hace popó ya como una niña grande. Y yo hizo popó así. Entonces, eso me da. Me huele. Tapé. Tapé. Hay otro. Entonces, me da a entender que tiene lombriz. Porque, pues, a veces. Baja que ella no comió mango ayer, ¿verdad? Ni tú, ¿verdad? No. Bien. Entonces, por la temporada de la lluvia, ¿verdad? Como ayer, antier, parece. Llovió muy fresco. Y, pues, eso es lo que afecta a los niños cuando empieza a llover y se les alborota la lombriz. Entonces, para que se componga a Ashley, si lo dejamos avanzar, no lo vamos a poder curar rápido. Entonces, cuando la lombriz se alborota la lombriz. Entonces, cuando la lombriz se alborota, en este, este, el vómito y a ella. Ashley ya estuvo así una vez. En grandes, pero era un virus que le iba a pegar. Entonces, ya vi que no es el pacho. Ella está bien. O sea, no es el pacho. Porque cuando es el pacho, como yo sobo del pacho siempre a los niños y a mí y a la mbre. Yo ya sé cómo asoma el pacho, pero es que no es el pacho. Acóstate, mija. Acóstate, chile. Te voy a sobar tu pancita. Pero también puede ser el cuajo. Porque los niños tienen cuajo. ¿Cuál es el cuajo? Y cuajo le dicen cuando se... Ay, me da el dolor a mí también. Entonces, el cuajo es cuando... Cuando un niño se cae. Se cae sentado. O así que se caiga abajo. Entonces, se le cae el estómago. Entonces, subamos aquí. Mira, acérquese. Subamos así de para arriba. De aquí agarramos de para arriba. Así. Y Ashley ya sabe por qué siempre las ojo cuando está manita. Entonces, puede ser el cuajo también. Entonces, después de eso, Bala, lo que vamos a hacer es colgarla. Ay, ay. Tienes que pararte. Eso sí, nos lo vamos a mostrar. Ay, solo que no estoy mal. Se le cayó su pantalón. Bueno, entonces, ya ahorita la sobamos. Le vamos a dar su remedio. El... ¿Cómo se llama, Azula? ¿Cómo está? Pero primero le vamos a dar este. El aceite. Por si el caso tiene algo que... En la tripa. Es con unos granitos de suave. Pero... A ella no le gusta tomar eso, pero tiene... Un día cuando le di... Le di con calma. Tome, tome, mira. También pueden usar aceite de oliva. El aceite de oliva es mejor, pero yo no tengo en este momento. Porque pues Ashley ya está bonita. Y ella casi no es enferma. Bueno, entonces esto ya la sobamos. Le dimos su aceitillo. Y le vamos a dar bismuto. Vente, vente. No te vayas. Tú, pásenme. Tráiganlo. Le vamos a dar su bismuto. Para que se cure. Y esto, o sea... Ya la sobamos. Pero no. Es empacho. Es la lombriz. ¿Por qué digo yo que es la lombriz? Porque cuando uno ya está malo de lombriz... Apesta su popó. Puro chiquillo, huevo. Y así a chupo, chupo. No es un... Como que huele a normal la popó. No huele a chupo. Miren, ahí está echando eso. Entonces, este es el bismuto, ¿ve? Entonces, yo le doy dos bismutos. Y como ya la sobamos, entonces ya no vamos a sobar mañana. Mañana, depende cómo siga, le voy a dar otros dos. Y para la tos, ya le doy también, le tomamos su jarabe. Bueno, Ashley ya iba huyendo. Así que... Es que a ella no le gusta tomar remedio. No quiero... Tiene que tomarlo. Si no, no se cura. Ay, mucha disculpa en las fachas, pero yo estoy mala también. Ahorita me estoy haciendo la fuerte, pero temprano. Se va bien, mal. Tómeselo, mi hija. Tómeselo. Ya lo está tomando. Tómeselo rápido, así nos vamos a comprar un chicle. Papi. No. Falta, falta, falta. Falta. También lo que yo hago cuando Ashley tiene la lombriz, le doy ajo así crudo que se lo tome. Igual a los patogos también, les doy ajo crudo que se lo tome. Y... Bah, yo no sé para qué lo quieras. Son dos tripas. Sí, porque trago ahí. Hoy está malito, Ashley. Bueno, ahorita la vamos a cambiar. Y listo, ya va a estar por nuevo. Vamos a cambiarla, continuamos. Bueno, entonces, ya le dimos su remedio a Ashley. Le quitamos la ropa porque se duentó de popó. Y también que no la había cambiado. Y la había pelado. Ahorita la vamos a arreglar para que se acueste. Y se duerma. Sí. Entonces, a ver cómo siguen, porque... A mí la lombriz me da miedo. La lombriz es mala cuando le pegan a un niño. Más mala que... Que este... Que les dijera que otra enfermedad, porque... Cuando se agotan la lombriz, dicen que es por la lluvia, por los truenos. Y tal vez es cierto, porque siempre pasa lo mismo con los niños. Cuando empieza a llorar se enferman de la lombriz. Pero, gracias a Dios, yo aprendí algo bueno. Que es curarlos. Cuando ya no se curan con el remedio que yo les doy. Entonces, sí los llevo hasta el doctor o con otra persona. Porque, pues, es necesario. Te peino, ven y te opinan. ¿O te vas a apostar? Bueno. Bueno, entonces, les conté esto porque, pues, tal vez se van a preguntar a veces. Porque para ahora no sube videos y, pues, esto es un poco... Un poco de lo que hago. Y también yo estoy un poco mal de salud. En el próximo video les voy a contar por qué. Por eso ando así, que solo me levanté un poquito a medio recoger lo que había tirado y... Y, pues... Y, pues, me volví a acostar porque no pudo caminar mucho. Entonces, nos vemos en el próximo video. Les voy a contar qué es lo que está pasando conmigo. Continuamos con el otro video.